Siendo consecuentes con el Sibalba, en el día de hoy vamos a mostrar o vamos a intentar entender lo que es el noveno círculo del infierno, entonces con la recreación de invocar a todos los ángeles y demonios que tenemos todos dentro, todas las partes del mundo, incluso acá, los que no creemos o los que si creemos en esto, de pronto, son energías que nos convergen a todos. La Galería Casa Taller y Visual Falla Producciones presenta el Sibalba, con ustedes el Racer. La Galería Casa Taller